El otro día conocí una chica Cuando salía aquí a bailar Y yo le dije vente conmigo Y aprendí a bailar y a gozar Cuando la orquesta me puso a tocar Con este ritmo que le canto yo Y ahora ya baila con Zagosura Cuando la orquesta empieza a tocar Y ahora ya baila con Zagosura Cuando la orquesta empieza a tocar Aprende a bailar y a gozar Este ritmo que te traigo yo Aprende, aprende a gozar Ya lo verás, este ritmo que lo canto yo Aprende a bailar y a gozar Este ritmo que te traigo yo Yo traigo salsa, belenpa, 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 belenpa Aprende a bailar y a gozar Este ritmo que te traigo yo Para bailar Aprende a bailar y a gozar Aprende a bailar y a gozar Este ritmo que te traigo yo Tremendísimo Tremendísimo Aprende a bailar y a gozar Aprende a bailar y a gozar Ponte luna Ponte Lula Ponte Lula Ponte Lula Ponte Lula ¡Ponte luna! ¡Ponte cargón! ¡Ponte cargón!